Chicos, vamos a hacer una tortilla chips, pero diréis, ¿cómo queda chips? Pues sí, tortilla de patatas chips con salchichas. ¡Eneko, cuidado conmigo, eh! ¡Que aquí yo soy el chungo! ¿Qué, Eneko? ¡Que eso ya lo sabemos! ¿El qué? Con el chungo. Ah, aquí yo soy el más chungo. Bueno, ya estarían las salchichas. No sé cómo quedará, bueno, vamos a echar las patatas de calidad. Bueno, esto básicamente queda hacerlo así. Y ya estaría triturado. Yo nunca me he hecho esta receta. Bueno, vamos a echarlos. Vamos a echarlos. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a darle a la perra un poco de filete. Vamos a darle. Vamos a echar aquí un poco de patatas. ¡Eneko! 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 ¡A que la grasa... ¡Ama! ¡A que la grasa no es buena para los perros! ¿Ves? Es que lo sé. ¡Ostras! Me está quedando bien esto. Ni en mi colegio, ni en ningún sitio han hecho esta receta porque no han pensado. Bueno, pues aquí... ¡Ay, no! ¡Mierda! Bueno, esto se ha grabado una fecha. Esto se come. Mi gallina, la pedresa, la que me ha traído el lanchero, está enferma. Tiene moco y puede que muera la pobre. Sí, pero espero que no muere. Si muere, como me voy a pedir la pava para reyes, pues le voy a decir a los reyes que me devuelvan la gallina. Obviamente no se puede volver viva, pero que me regalen la misma raza. Y que no esté contaminada. Porque la Sasex también está contaminada. La Azul Andaluza no. ¿Por qué? Porque dicen que es arroz súper resistente al calor y a las enfermedades. O sea, que normal que no esté así. Bueno, a ver, yo ya estaría. Bueno, esto se queda por aquí. Y vamos encendiendo el fuego. Con muchísimo aceite. Más que para las patatas fritas. Vamos encendiendo el... Fucking fuego. Ya está por aquí. Ahí está. Se debe de poner a 12. Yo lo pondré a 14, pero como no tengo una vitrocerámica más moderna, pues cuando hagamos obra, pues pondremos una que llegue a 22. Pues si llega a 14, mejor. Se toca aquí, pues bien. Ojo la gata. ¡Cachamba! ¡Que me dejo el fuego! Aquí está. Bueno, yo creo que ya está bien. Vamos a echar esto. Con una mano no puedo. ¿Cómo hago? Ahí, ahí. Bueno, ya estaría hecha. Bueno. Hay que echar un poco más. He sido inteligente porque, como se dice, para que, antes de que a alguien se le ocurra un poco y para que mi colegio lo hagan, pues he sido yo el primero en hacer tortilla de batata chips con salchichas. Y con esta tina lo dejamos aquí. Y colocamos esto aquí. Y hay que esperar a que se tueste bien. ¡Hola! Y si dejáis que el huevo se extienda y no estáis al tanto, veis aquí la tortilla de patata chips bien, ¿no? Pero si se desprende algún huevillo o algo, puede pasar que aquí se forma una mini tortilla que no es de chips, pero bueno, hay que tener cuidado. ¿Veis? Se forma aquí un poquito de otra... Imagínate, esto ya es una tortilla sin nada. Pero claro, la vaina del pastel es esto. Porque imagínate, se escapó un poquito de huevo, se despega y pues hace aquí un poco de tortilla. Pero bueno, eso sería tortilla normal esto de patata chips. Bueno, dejamos que se tueste. Aunque las patatas chips ya lleven sal para para la salud... Vamos a echarle un poquito más. Bueno. A mí solo me dais una barra de pan y ya me la como. A mí, mis padres me dan una barra de pan duro y ya la tengo para todo el día. ¿Qué, ama? No tienes nada que decir. Por ejemplo, no me lleváis a la guarne. No hay dinero. Y lo peor de todo es que mi madre se está descojonando. Ostras, aunque no puede ser muy bueno y raro, la salcilla que queda aquí vamos a echarla también. De decoración. ¿Cuál, cuál? Nada, una salcilla que queda... No, nada. Una de esto. Muy bien, ya estaría por aquí hecho. Vamos a darle una vueltilla. Vamos a darle la vuelta a la tortilla. De chill. A ver, que es que con una mano no puedo agarrar aquí porque, claro, estoy con la tablet. Hombre, soy vlogger. No sé cómo se dice vlogger. Yo no hago vlogger, yo hago vídeos. Yo hago vídeos de mala calidad y luego me dan like. Yo creo que ya estaría. Porque la última vez que me la hice estaba muy cruda y no sabía estar bien. No sabía bien. Mira qué ruido hace. Bueno, yo creo que ya estaría. Vamos a echarlo. Y ya está. Esto me gusta chupar. Chupar. La mentira. Ya estaría la tortilla de patatas chips con salchichas. A ver. La tortilla de patatas chips se puede hacer de salchichas, de queso, hasta de... Hasta de, ¿cómo se dice? De bacon, de todo. Si quieres, hasta de chorizo pamplona. Adiós.